Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo capítulo del canal Simonuca con Mosca. Hoy día quería hacer un repaso sobre la cámara que me estuvo acompañando estos últimos 4 o 5 años, tomando fotos, sacando videos en distintos viajes. Como pueden ver aquí, es la Panasonic Lumix DMC-TS3. Es una cámara relativamente ya bastante antigua, sin embargo sigue siendo útil y buena. Es una cámara de 12 megapíxeles. La otra ventaja que tiene es contra aguas, contra caídas, contra polvo. Tiene GPS, barómetro, altímetro y brújula. Además de tener un micrófono mono y algunas otras características que voy a ir pasando. Venía la cámara, el cordón, un cargador. Yo esta pila la compré adicional y eso es básicamente lo que venía en la caja, más un cable para conectarlo al computador. Como les venía diciendo, es de 12 megapíxeles. Tiene flash, tiene un zoom de 4,6X óptico y hasta 6X digital. Tiene una pantalla grande. La caída a la distancia que soporta caía es hasta 2 metros. La ventaja que tiene, o la ventaja para mí, es que al ser contra agua, y normalmente estar pescando es muy fácil o hay muchas probabilidades que se caiga al agua. Yo las primeras cámaras digitales cuando estaban recién saliendo, las de 3 megapíxeles, se me han caído dos cámaras al agua y después de eso estuve buscando qué comprar hasta que llegué a esto. En la parte lateral pueden ver que tiene una entrada para las tarjetas SD, para la batería, para HDMI y USB, o al revés, USB y HDMI. Esto no lo puede conectar a la tele, funciona muy bien con otras marcas como televisores Panasonic. Tiene varias opciones, les comenté lo del GPS, tiene un botón para sacar fotos y un botón dedicado para video. Aquí pueden ver que tiene un micrófono mono y un pequeño parlante aquí, cuando yo aprieto los menús suena y cuando obviamente aprieto el botón para sacar fotos también suena. Como les decía, es de 12 megapíxeles, de muy buena resolución. Esta cámara fue reemplazada por una cámara nueva. Tan buena me resultó que me compré la misma Panasonic Lumix, pero la DMC-TS5. Que no es la última última, la última es la TS6 y seguramente saquen otra a finales de este año o a principios del otro, por lo tanto la TS5 estaba relativamente barata. Esta cámara, cuando se le ha marcado, costaba alrededor de 400 dólares y hoy día se puede conseguir en Amazon por 200. La otra de las cosas que me gusta, además de que sea contra golpes, contra agua, contra tierra, etc. Es que tiene GPS y la ventaja de GPS no solo es que me taggea la foto, sino que en muchas ocasiones, en muchos lugares en los que anduve me ponía el lugar en que estaba. Aparecía aquí el nombre, por ejemplo cuando estuve en Mendoza, en la Plaza San Martín, estaba frente a una pileta, me tiró el nombre de la pileta. Al tener las fotos taggeadas, una las mete en el Picasso y puede ver todo el tour o todo lo que hizo, por donde estuvo, la altitud. Hay ciertas cosas que son bastante choras, no tiene wifi, no tiene NFC, no graba o guarda, a pesar de tener GPS, no graba o guarda la ruta. Tiene algunas otras cosas choras como, por ejemplo, yo puedo hacer toma nocturna, en donde puedo regular la cantidad de minutos en que está abierto el obturador. No tiene timelapse, la PS5 sí tiene. Les voy a mostrar, si uno se va a escenas, aquí hay una parte en donde se puede elegir, bueno, varias cosas. Sunset hace los cambios necesarios para tomar una buena foto. Acá están las fotos de noche y como les digo, es bastante cómoda. No voy a pasar por todos los menús, pueden ver menús en otros videos que hay puestos en internet. Lo que sí les voy a mostrar es la resolución de los videos. Yo en estos momentos estoy tomando los videos con AVCHD. Pero si uno no quiere tomar con AVCHD, puede tomarlo en MOV o MOTUM JPEG, pero que es lo mismo que MOV. Hasta hace poco tiempo, casi todos los programas, el Windows Movie Banker, que era el que más usaba yo. Pero me di cuenta, lamentablemente tarde, que la resolución AVCHD es mucho mejor que la MOTUM JPEG o MOV. Y la otra ventaja que con la opción AVCHD, el video también puede tener la información del GPS. Aunque yo los videos no los ocupo con GPS, sin las fotos. Ahora voy a salir acá de la cámara y les voy a mostrar las cosas que hago yo con el GPS que viene incorporado al guardarla en la cámara. Bueno, como pueden ver aquí tengo abierto el Picasa. Es un viaje que hice con mi hermano a Estados Unidos. Y utilizando la cámara, voy a mostrar la información, voy a seleccionar una foto. Como pueden ver en este sector de acá, el tamaño del archivo, el modelo, la cámara. Bueno, todos los datos que guarda una cámara cuando saca fotos. Pero lo más chulo de todo es esto, poder ver los lugares que visité. Y Picasa me muestra todos los lugares por donde en duda y o saqué fotos cuando tenía obviamente el GPS habilitado. Y si es que hago clic aquí en alguna, pueden ver que me aparece la foto. Aquí está la foto, le hago doble clic. Ahí estábamos en Wyoming, cerca de Great Reef en el North Plate. Y esos son los choros de esta cuestión del Picasa y de tener GPS. Bueno, esas son las características que les puedo mostrar a las cosas que hago con un administrador de fotos como el Picasa. Y si se fijan es bastante choro, especialmente con el tema del GPS. Me permite recordar dónde anduve en mis viajes, en qué lugares estuve. Obviamente no les mostré toda la foto, pero hay lugares de fotos que por lo menos me quedé grabado el destino GPS. Y después puedo planificar un viaje similar. Algunas cositas antes de irme. Es importante tener una tarjeta de memoria de 32GB. Si es que no graban mucho video. Lo otro es comprar una batería extra. No dura mucho la batería, durará dos días a concho. Pero siempre es bueno tener un backup. Lo otro es que, además del cargador que venía, que es este. Me compré un cargador genérico junto con esta batería, todo en Ebay. Porque el cargador genérico, además de cargar en 220 y 110, me permite tener una entrada aquí para enchufarlo al auto. Y cargar mientras voy viajando. No se los muestro porque es básicamente similar a esto, con la diferencia que nos dice Lumix. Y es un poquito más grande. Y lo otro que también compré en Ebay, me han durado harto. Venían tres. Un protector para la pantalla LCD. Como pueden ver, tiene varias caídas. Sigue operando impecable. Y como les comentaba, básicamente hice el upgrade por la capacidad de la DMC-TS5 de grabar en 60 frames por segundo. Eso sí que en el formato AVCHD versus el formato MP4. Porque esta cámara es MOV y esta puede grabar, con la que estoy grabando, en AVCHD o MP4. Pero en MP4 son solamente 30 frames por segundo, al igual que esta. Y lo que yo andaba buscando en las upgrades eran unos poquitos más de frames por segundo. Para que cuando haga toma en cámara lenta, puedan salir mejor. Si les gustó el video, denle like, compártanlo con sus amigos. Si no les gustó, pueden hacer el débito acá abajo, no hay problema. Si tienen dudas, déjenmela saber acá abajo. Y como siempre, nos veremos en una próxima oportunidad.